En un caluroso día, se hallaba sobre su nido una patita empollando a sus huevos. Ella esperaba con ansias en el nacimiento de sus hijitos. Ya quería verlos rompiendo su cascarón. Pero de pronto se escuchó un... ¡Crack! Y salió de su cascarón un lindo patito. Para el mediodía ya habían cinco afuera. Pero el sexto huevo, que era el más grande, estaba intacto. La mamá pensó que como era el más grande, tardaría más en poder romper su cascarón. Pero a los pocos momentos se escuchó cómo se rompía. Y de él salió un patito escuálido y feo. La pata no podía creer cómo se veía. Comenzó a decir que ese no era su pato. Pues no era posible que de ella saliera algo tan feo. Los hermanos se reían de sus torpes patas y de su apariencia. La mamá pensó que quizás lo que tenía de feo lo tenía de inteligente. Pero cuando los pollos de la granja lo vieron, de inmediato le sugirieron a la mamá que se deshiciera de él. Pues estaba cabezón y parecía más un pavo. Los pequeños hermanos le gritaban pavo al pobre patito, mientras se reían de él. La mamá, un poco incómoda, aseguraba que ese no era un pavo. Y para demostrarlo fue al estanque, ya que un pavo no sabe nadar. Pero el patito feo tenía unas patas tan grandes que podía nadar más rápido que sus hermanitos. Todos los animales se reunieron alrededor del estanque y muchos se reían del pobre pato. Una lágrima se escurrió del patito feo. No podía creer todos los comentarios tan horribles y crueles que hacían de él. Hasta sus mismos hermanos lo apartaban. El pato, sin más remedio, se fue al otro lado del estanque. Tan pronto aprendió a volar, tomó impulso y se alejó de esa granja. Pasó por arriba de los huertos y llegó a un lago, donde vivían unos patos silvestres. Pero ellos no eran tan diferentes al resto, ya que al siguiente día le preguntaron que de qué raza era, pues el pato era demasiado feo. El patito, triste, prefirió callar y aguantar los comentarios de los demás. Pasaron unos días y en una ciénaga llegaron dos ansares, que eran machos, y al verlo le dijeron, compañero, eres tan feo que hasta nos caíste bien. ¿Quieres venir con nosotros? Pero tan pronto terminaron de decir esto, se escucharon unos disparos y los ansares cayeron al lago sin vida. Todos los gansos corrían para salvarse, pues estaban en medio de una cacería. El patito, con mucha angustia, escuchaba los ladridos de los perros de casa. Se escuchaban por todos lados. Voló lo más rápido que pudo y casi se estrellaba con un peñasco, pero logró estivarlo. Ya en la tarde, el pato regresó al lago. Por fin, ya había paz. Así pasó el tiempo, hasta que llegó el invierno, y el clima era muy frío. Una mañana, justo cuando salió el sol, pasó una bandada de grandes, magníficas y hermosas aves. Tenían una deslumbrante blancura, un cuello largo y gracioso. Él jamás había visto algo tan bello. Se trataba de unos cisnes, que movían sus enormes alas hacia una región más cálida. El patito feo las estuvo observando por mucho tiempo, dando vueltas por el lago mientras voltaba a ver al cielo. Jamás podría olvidar esas hermosas y delicadas aves. No sabía de dónde venían o a dónde iban. Solo estaba seguro de una cosa, y esa era que nunca en toda su existencia iba a poder amar algo tanto como esas majestuosas aves. El invierno era cada vez más fuerte. El pobre patito tenía que estar nadando todo el tiempo para que sus patas no se le congelaran, y así pudiera generar un poco de calor. Pero a veces, el frío era tan fuerte que en el lago se hacía una capa gruesa de hielo. Un día, se quedó atrapado en el hielo, pero tuvo suerte, porque un campesino lo vio y lo ayudó a salir de ahí. El campesino se lo llevó a su casa, pero el pato se lo vivía huyendo de los niños, porque como nunca había visto a unos, no los conocía y le daban miedo. Al llegar la primavera, los cisnes regresaron. El patito los reconocía de inmediato, pero esta vez se llenó de tristeza, pues realmente quería volar con ellos, pero pensaba que lo rechazarían por ser tan feo. Tenía tanta pena que no podía acercarse, pero él sabía que sería mejor intentar a estar con los patos que se burlaban de él, las gallinas que lo picoteaban y los niños que lo correteaban. Así que nadó hacia donde se encontraban los cisnes, quienes al verlo, movieron las alas para saludarlo. El pato les gritó que si se iban a burlar de él, que lo hicieran ya, y bajó la cabeza resignado. Pero al verse en el reflejo del agua, no podía creer lo que veía. Su imagen ya no era la misma, ya no era un pato feo y sin chiste, era un cisne. Ya no importaba si había caído un nido que no era el suyo. Todas las burlas ya no importaban, pues él era un hermoso cisne. Todos los malos momentos terminaron, ahora su felicidad era enorme y se reflejaba en su belleza. Los demás cisnes se acercaron y lo acariciaron con sus picos, le dieron pan y maíz. Todos estaban contentos y en coro gritaban que había uno nuevo, un recién llegado. Los cisnes salieron del lago para decirle a sus padres que había uno nuevo. Los demás cisnes les daban ahora pasteles, pan y muchos obsequios, mientras gritaban que ese era el cisne más hermoso que habían visto. El cisne estaba halagado, pero apenado, escondía su cabeza entre las alas, pues a pesar de que era muy feliz, tenía un corazón hermoso y nada orgulloso. No era posible que él, que había sido perseguido y despreciado por todos, ahora estaba siendo llamado como el ave más hermosa. El sol lo abrazó llenándolo de calor. Así, el patito fue el más feliz, pues nunca imaginó que tendría la posibilidad de vivir con tanta alegría si antes le llamaban patito feo. Espero que te haya gustado esta historia. Recuerda que nos puedes escuchar en la aplicación Little Bookmates y ver los cuentos con ilustraciones y actividades en nuestro canal de YouTube Crecemos Leyendo Digital. ¡Hasta la próxima!